El show de la ronquilla Orquídez Este que les lluvia Cuando vienes cosas mueven ¡Ooooh! ¡Ooooh! El show de la ronquilla No me faltes, no No me faltes, te engañas De que tú tienes la otra Será tu sombra Y a ti te quieres para mí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No me faltas, no me faltas, no me faltas No me faltas, no me faltas No me faltas, no me faltas, no me faltas A todos los hombres más les encanta Pero el sol que todo en tu jardín te levanta, vanta, vanta Es por atrás del sol No me crees de engañar Que tú tienes la voz Y a ti me quieres dar ¿Para qué? Que yo no trate el sol No me crees de engañar Que tú tienes la voz No me crees de engañar 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 Ella es verdadita, maravillosa, la más bonita, que chica, más fiesta, que chica, más neta Con el mar de antes, por el suerte, que tú eres mi mamita rica Ella es verdadita, más rica, más rica, más rica, ella es verdadita Ella es verdadita, maravillosa, la más bonita, que chica, más rica, más rica ¿Y para qué? No lo trates, no No me trates sin engañar Sé que tú tienes la hoja Cierra tu sombra A quien te hace solo No me trates sin engañar Mi mamita rica, ella es verdadita Tama fin, tama fin, padre, ella es verdadita Tanto orden, mi mamita rica, ella es verdadita Tama fin, tama fin, tama fin, tama fin, ella es verdadita Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, la guía del puerto acá Si hay algo para lo que sirve la ángel, para la ría Pero él no salía volando, hasta aquí le sentía el gran terremoto Vaya, eran zapotazos, es literal para zapotazos Vaya, zapazos, zapazos, ok Vaya Entonces, Armando, de verdad que De verdad que fíjate que ¿Cómo vas a poner una canción clásica Y vas a poner una versión remix? No, pero escúchalo, está porque no lo había escuchado Hijo, pero que la clásica No, papá No No Májale, papá, májale, papá Májale, 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 májale Miren Discúlpeme, pero voy a decir una cosa La vieja escuela, la vieja escuela Y la vieja escuela, papá No se equivocan La vieja escuela Estamos hablando del general, papá La general de la época de Spain De la Jenny De la Jenny No, mío no, ni lo conozco Solo sé que es panameño De ahí no sé nada más ¿Qué pasa es que con Armando está traumado con los remis? Los remis Ese es el problema de Armando Que está traumado con los remis Ah Carrera A mí no me dijeron No me dijeron ni remis Ni remis Hijo, desde el momento que te dicen Enrique y apretadita Vas a buscar la original La original La original del general O sea, la original No remis ¿Qué tiene que ver un remis aquí? Al menos que te hubieran dicho Vaya, el remis ¿Por qué me has oído? Indiferente Ni yo que no sé de música, papá Yo hubiera puesto la original No remis Todavía Entonces Esa fue la participación especial De las loquillas Y ahora vamos ya con la última Y se trata de Daisy y Johanna Que nos van a interpretar La canción Pega la vuelta de Pimpinela Música 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 Hace tres años Un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Emprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiero estar sin ti Por eso Es que Olvida Que no De mi cara Canta Y pega la vuelta Jamás Te pude Comprender Olvida Mis ojos Mis ojos Mis labios Que no te desea Estás Vintiendo Ya Lo sé Olvida Que dices Tú Que el mejor Lo siente Y no te sorprenda Olvida De todo Que tú Para eso Tienes Experiencia Ya O Amén. Amén. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí, adiós, ¿por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quieres más sentir? Por eso, bebé, olvidas mi nombre, mi cara, mi franza, mi fe de revuelta, jamás te pude comprender. Bebé, olvidas mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean, estás mintiendo, ya no sé. Bebé, olvidas que existo, que me conociste y nunca sorprendas. Bebé, olvidas de todo que tú para eso tienes experiencia. Por eso, bebé, olvidas mi nombre, mi cara, mi franza, y pega la vuelta. Bebé, olvidas mi nombre, jamás te pude comprender. Bebé, olvidas mi amor, olvidas mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Bebé, olvidas mi amor, 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 olvidas mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Bebé, olvidas mi amor, olvidas mi amor, olvidas mi amor, olvidas mis ojos, mis labios, que no te desean. me han caído las tres allá y me han pasado llevándote a la Marta. Vaya, entonces, entonces, ahora se ha sufrido, ajá, y lo raro es que a la DC se le cayeron las chichis, pero quedaron igual, y dije yo, ¿qué pasó? Dijo, se le cayeron, está la misma, ajá, con alejera, vaya, entonces, pregunta para el público, ¿le gustaron? ¿se divirtieron, vente? Sí, ok, déjenme decirles que ahora viene algo así, o mejor, o más, sí, esto no termina todavía, esto no termina todavía, esto apenas era el comienzo, así es que, chistín, ya listo ya, todo ready. Pregunte, por favor. Ah, va llegando, entonces, entonces, lo que vamos a hacer es tomar un pequeño break para que se coman unas ricas pupusas que nos han mandado a invitar, de parte de... Ok, entonces, vamos a disfrutar unas ricas pupusas que nos han mandado a regalar, de parte de parte de quién, de mí, así que disfruten las pupusas, por favor. ¡Eso es marica, marica! ¡Eso es marica! ¡Eso es marica! ¡Me lo estás topando, me lo estás topando! ¡Véjate, que estás aplica! ¡Un himalota! ¡Un himalota! ¡Un hombre! ¡Un himalota! Don Janito, ese es suyo. Sí. Y nos lo comparten. ¡Qué bruto! ¡Listo! Ni bien, me van a quedar las fotos, les aseguro. ¡Bien, te la hayas tomado, pues! ¡Sí, la aseguro! ¡Póngale aquí, a ver si queda bien! No confiamos, no confiamos. No, 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 no me gusta. No mide, pues. No, 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 no. No, 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 la anterior, la anterior, la otra. con peluca de colores mire esta queda bien un pequeño descanso para que se tomen esta cena yo voy a probar la pupusa por primera vez probar la pupusa por primera vez ahora que habla de sentada con esta chica por favor tu dejame operar yo no tengo papeles pero si tengo ok entonces disfruten la pupusa de la cena y luego continuamos y y y y y